Se agradece toda ayuda que viene de todos lados, pero no es un lugar óptimo para que los chicos tengan clases. No hay mesas, entraría a un medio salón porque es muy chiquito el lugar igual, pero bueno, de igual manera se agradece el préstamo del lugar. ¿Tu hijo está recibiendo de qué manera clases ahora? Mi nena de segundo grado está recibiendo clases en la 2.10, que se hace un quilombo porque salen los chicos de la 2.10 que tienen jornada completa a las 3.20 y entran los de nosotros a las 3.30 y se hace un quilombo de chicos, un quilombo de autos, se cruzan. Las escuelas tampoco están en óptimas condiciones, tampoco porque los porteros no alcanzan a limpiar, así que tampoco no les dan la leche. Eso sería lo de menos, porque los chicos vienen comidos de la casa ya, pero bueno, tampoco están en óptimas condiciones. Y después en Inacayal, dentro de todo está bueno, pero también hay dejos de cosas. Calorama sin tapa, se cruzan con los otros chicos del Salesiano. Hay cosas que por ahí hay que limar, me parece. Ni hablar de las distancias, los domicilios de cada uno. Sí, sí, porque por ahí muchos papás eligen la escuela 54 porque está cerca de su casa, porque dejan al chico y se van al trabajo. No sería mi caso, pero bueno. Y ahora llevarlos a Inacayal y otros que tienen en otras escuelas, también es el tema de las distancias para los papás, creo que es el mayor problema. O si tienen dos hijos en distintos grados en distintas escuelas. Claro, eso es lo que me pasaría a mí si se consigue un lugar, por ejemplo, si se consiguiera acá para cuarto. Yo tengo que traer a siete y media acá a mi nene a cuarto y siete y media a llevar a mi nene a Inacayal, que es la Salesiana. Uno va a llegar tarde. Uno va a llegar tarde, seguro. ¿Y cuarto ahora, puntualmente? ¿Cómo están recibiendo de manera virtual las clases? Sí, se están mandando trabajos prácticos y cosas, pero hasta ahí nomás. De hecho, sabemos que la virtualidad, ya lo pasamos en la pandemia, no sirve. Los chicos vienen re atrasados. Es más, los chicos de cuarto son los chicos que no hicieron primer grado por la pandemia y vienen recontra atrasados. Hay chicos de cuarto grado que no saben leer ni escribir. Y hablaste vos de que estaban preparándose para hacer la promesa de lealtad a la bandera. Ahora todo eso quedó suspendido. Y todo eso quedó suspendido. Nos siguen pidiendo la plata para las padres que faltan pagar las cosas.